Aburridos en casa Aburrete sin aburrirte ¿Cómo? ¿Eso es posible? De la burocracia, de EMB Pero ni vestidas colas por orden de llegada Tendrás que volver mañana Cuidado si quedas en la casilla de congelación salarial ¿Cómo? ¿Para extra? ¡Gracias, burocracia! Burocracia, de EMB ¡Fuera de plazo! ¡Fuera de plazo!